En el gobierno anterior, no perdieron el piso, se lo robaron. Hoy, Honduras amanece con 13 personas más denunciadas por corrupción en el Ministerio Público. Como resultado de un complot entre una Secretaría de Estado y organizaciones no gubernamentales que llevaron el atrocinio al nivel de no importarles jugar con el derecho humano a una vivienda digna. Haciendo uso de un asistencialismo mordaz con fines electoreros y con una modalidad de corrupción ya conocida, en donde los altos funcionarios se protegen y colocan a esbirros a enlodarse el nombre, el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, identificó la nueva gran estafa social que tiene como protagonista la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS. Descubrimos una trama orquestada a través de proyectos financiados por el Fondo de Solidaridad y Protección Social para la reducción de la pobreza. Pobreza de la que se aprovecharon extremamente. Prometieron viviendas, techos y pisos, pero entregaron menos de lo que habían estipulado. Lo sabemos porque analizamos los convenios y además visitamos casas en siete departamentos del país. Muchas de las familias que debieron ser beneficiados con estos proyectos no tenían idea de la oscuridad detrás de estas ayudas. La costumbre del pueblo hondureño hacia la clase política es tal que ya no importa qué tanto roban, con tal quede algo para el pueblo. Las migajas de la política partidaria que deja la mesa, pero se roban el pan. Encontramos trabajos inconclusos, errores constructivos e inconsistencias en la calidad de los materiales. Se dispagó y las ONGs expertas en ese rubro de la construcción cobraron por un metraje que no colocaron. Así, de metro en metro, de lempira en lempira, sumaron un perjuicio económico de más de 160 millones. A costa de la necesidad de la población, toda esta millonaria cantidad se identificó únicamente entre el 2018 al 2021. En una revisión de 202 convenios en estatus no liquidados, que abarca proyectos de vivienda, de piso y de techos. Por jugar con el pueblo, por hacer de la necesidad de la gente una fuente de proselitismo, por arrebatarle la dignidad a las más necesitados, estas personas que se coludieron para vender gato por liebre hoy son denunciadas. Por esta instancia, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y de violación a los deberes de los funcionarios, y que nos lleva a corroborar que más de dos años de abandonar el poder, el anterior gobierno sigue teniendo techo de vidrio. ¡Gracias! ¡Gracias!